Las entradas a las eliminatorias del mundial en Colombia no son las más caras de la zona, pero se acercan. Lo que indican los indicadores. En Chile la boleta más cara para un partido de la eliminatoria al mundial cuesta 303 dólares, unos 600 mil pesos, y la más barata, 21 dólares, unos 40 mil pesos colombianos. Los peruanos tienen la más cara en 179 dólares, 360 mil pesos colombianos, y la más barata en 28, 57 mil pesos. En Colombia la más cara es de 127 dólares, 260 mil, y la más barata, 26 dólares, casi 50 mil. Mientras que Argentina cobra la más cara a 144 dólares, 175 mil pesos, y la más barata en 18. 36 mil pesos. Esto indica que Chile y Perú son los equipos que más recaudan cuando juegan de local. Esto es lo que indican los indicadores.